¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Nos encontramos aquí en la ciudad de México. Estuvimos aquí paseándolo, aquí con varios seguidores. La pasamos chilo. ¿Cómo la pasamos? ¿Tranquilón? A gusto, bien a gusto. Cámara, banda, ya nos encontramos con el primer valedor que ha llegado aquí. ¿Cómo ves? ¿Qué tal? Qué chido, ¿no? Pues, me vine aquí a Bellas Artes a dar un rondín. Mi misión era escalar, pues, no escalar, pues, sino subir la Torre Latino. Aquí tenemos también a esta chica que vino a acompañar a la raza que... Aquí andamos. Al millón. Al millón. Y aquí andamos, al millón. Estamos esperando más racita que llegue, que se acumule una buena bandita. ¿Te fascina? ¿Te gusta? Me agrada. Ay, ya, ovejo, si es seguidor bien este vato. No como estas muchachas. Dale. Vámonos, vámonos. Pues, vamos a seguir esperando aquí, bandita. A ver qué sucede. Éxito. Unos buenos movimientos, ¿qué quiero decir? Puro nato. Puro nato. Me la do, me la do. Aquí el viejo no baila, ¿o qué? Nada más que así no va la rola, ¿no? Él te cargó. No, 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 no. Vamos a la verga. Vamos a la verga. ¿Tú te la sabes, te la sabes? Mánchate, manchate, manchate. Vamos a la verga, para que se aliviane. Vamos a la verga, para la puta madre. Te la manchate, manchate, manchate. Vamos a la verga. ¿Tú te la sabes? ¿O no juegas? Ay, cosi. Tinga, 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 tinga. Una disculpa por no haber grabado vlog de eso, lo que pasa es que yo andaba muy ahuevonado, muy pasmado, muy... ¿Cómo la ves? ¿Te agradó la pizzita? ¿Te agradó? ¿Tuvo agradable, no? Esa mordida discreta, ¿qué te parecieron? Estuvieron bien. ¿Estuvieron suaves? Y este gallo, mira, el outfit, el outfit, el outfit. Un poquito manchado de salsa, pero ahí estamos pendientes. Y aquí está, mira, eh, eh, presenta, presenta a tu chica. Ten la cámara, ten la cámara, presenta a tu chica. La chica. La amiga, la amiga. El principio de este video es que me encontré a estos artistas que hacen tatuajes temporales con tinta 100% orgánica. Y lo que voy a hacer es que me voy a llenar los brazos de tatuajes acá fake, por no decir... Sí, son fake, ¿no? ¿Cómo podemos...? ¿Cómo podemos...? Orgánicos, tatuajes orgánicos. Y le voy a llegar a mi mamá todo tatuado a ver qué procede, qué dice la viejilla. Son reales porque aquí están, así es, efectivamente. Entonces, así empezamos esto. Vamos a comenzar con esta. ¿Sí me explico? Sale. Mira, raza, mira, raza. O sea, ¿cómo te caería este en el cuello? Mínate la arañona. Este yo creo que va para el cuello. Vamos a empezar con este. Guacho. ¿Por qué no te quitas mejor la playera? ¿Me quitas? Sí, para que no se te vaya a manchar con el talco. Vás. Arriba. Mira, ponle, 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 ponle. ¿Cómo estoy luciendo? Ya me siento más barrio, Alan. Este talco sirve para permearlo, ¿no? Supongo. Para secarlo. Que es para fijar la tinta y que no se corra. De acuerdo. Listo. Ese es el primero. Continuamos. ¿Cuál será bueno? El de Playboy Oron. Soy, soy, totalmente soy. Vamos a continuar continuando con este. ¿Por qué no? ¿Por qué y con la chingada no? Eso está bien verga. ¿Este es de Kush? Sí. Un Rolling One de Master Kush. Rolling One de Master Kush and Valmion. Un gallito de Skywalk, que buen sabor. 420 horas perfecta, pura mota de receta. La que crece encerrada, por favor. Con ese se va de culo, niña galleta. A ver, a ver, a ver, uno, uno, uno. Que mi mamá diga, ¿este cochinero? Que mi mamá diga. A ver, el motherfucker, el motherfucker, ¿por qué no? Algo lindo, pues, agradable. ¿Qué dice el monstruo? Para decirle que, para que, matizarle, pues, matizarle. Este es mi mamá, de hecho. Es mi mamá, mis hermanos y yo. Ay, qué lindo. A tu madre, me veo bien malandrín ya. Aquí, ¿no sabes? ¿Cabe algo ahí? Sí. Mamá, te pido una disculpa, me tatué un poco. ¿Cómo, Luzco? Bien, verga, Luzco. ¿O no? Mensos. Si te gusta, ¿te gusta, eh? Dime, dime si así te gusta, nena. Pollo y conejo, pollo y conejo, pollo y conejo. Voy a grabar un pedacito para cerrar el video, mamá. Voy a grabar un pedacito de video. Bueno, raza, ya nos encontramos aquí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Como pueden ver, todo normal, todo bien. Este, estos tatuajes ya sanaron bien. Se sienten bien. Un buen, este, agarraron bien. La tinta, todo dorosito, pero, pero estuvo, ¿está bien? Este, graba, la llamo, poca. Los que me dicen aquí en el brazo también tienen un buen, una buena fijación de la tinta. Eh, ha estado, ha sido, pues, un proceso doloroso, pero, bueno. ¿Qué te puedo decir? Este, ya se llenó todo el brazo, por fin. Eh, también el hombro. El bar Simpsons, el bar Simpsons me gustó mucho. Mira. Te saliste. La Hello Kitty fue un jugadorito. Te saliste. Algo bien, algo bien, la Hello Kitty. ¿Qué? Te saliste. ¿Qué? Pues, ¿para qué tanto tatuaje? ¿Por qué, mamá? ¿Es que son un chingo? ¿O son de mentiritas? No, son de verdad. No sabía tocar, nomás quiero acercarme. Ahora se vio. ¿Te ven falsos o qué? No, pues, quiero verlos bien con los lentes, pero. ¿No me quieres tatuarme o qué? No, pues, es que creo, pero, pues, son demasiados. Este está peor en la canadera aquí. En el culo no te tatuaste. ¿Qué, mamá? ¿Te gustaron? Es que son un chingo. Pero me puso uno que dice mom aquí. ¿Mom? Mom. Entonces, este está bien. Este está bien. Este está chilo. Este está chilo. Bueno. Bueno, aquí la vamos a dejar. Con permiso. ¡Sasquelo, verga, chico! ¿Qué? Ándale, vamos a llevar, se va a hacer. Se va a cancelar esto ahí. Hace rato lo pagué. ¿Qué? ¿Te ves en verdad? ¿Te lo regalaran? ¿De verdad, mamá? ¿Te lo regalaran? ¿Un intercambio con una mención? Ah, mira. ¿No podías aprovechar? Sí. Vamos a ver. ¿Cómo me veo? ¿Tú? Sí, pues, son los chingos, chui. ¿Te pasaste, verga? Sí, pasaste, verga. ¿Qué, mamá? ¿Ya no me va a querer? No podías, chiquito, porque yo estoy quedando siempre. Pero no va a falta que te tracen el puro. ¿Un pedo arron? El puro asterisco, exactamente. ¿Qué me llevo ya por ahí? ¿Qué me pongo? ¿Un asterisco? ¿Un asterisco? Sí. ¿A que te vio engormado cuando cagues y te vio ahí? ¿Un churro? Sí. Me dio fiebre bien gacho, mamá. ¿Qué le dio bien gacho? Me dio fiebre. ¿Sabes que te dije que me siento mal y esto? Ah, sí. No le doy el estómago, no le doy el estómago. ¿Pero tienes que decir que esto es el tatuaje? ¿Esto es el pendejado? ¿Qué? No, pero no me vido, me va a salir bien perro ya. Sí, iban a salir bien chilos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien chilos. ¿Por qué no? Pues sí, te siento que sí. Sí, pero acercamos eso. No, no acercamos. Lo que pasa es que no me gustan a mí los tatuajes. Me lo quito a chingar a su madre, mamá. Me lo quito. Me lo quito. Mañana. Mañana. Me lo quito con láser a chingar a su madre. No, tú eres pendejo, te va a oler más. ¿Sí, iban? No, pues ya está hecho. El daño está hecho. ¿Qué pasa? Mira. ¿Qué es ese santo? ¿Dónde vemos? No, hojita de mota. ¿Cómo se ve la hojita de mota? Chila. Levanta, ahí está el lemón. Ay, güey. El de mom, levanta, ¿no? Mom, mom, ya lo vi. Ay, te amo, te amo, te amo. ¿El 10 de mayo? Sí, me lo puse por el 10 de mayo. Ah, qué chido. Sí, el hijo de tu perra, verga. ¿Y el del culo? A ver, quiero ver. ¿Tiene algún atuendo en el avancla? No, acá está otro ni el de pa' mí. No, ese dice mother fucker. Ah, chinga tu madre. No, hijo de perra. Hijo de perra. ¿Algo bien, no? Algo bien. ¿Cómo se ve, ma? Una cosa. ¿Chilo? Esta es la hojita que te lo hicieron a mí en culero. ¿Cuál? Este. ¿Está culero? Está culero. Sí. Sí, es cierto. ¿No lo hayas visto, ma? Está culero. Que te lo arregla en la mañolía. ¿En la regla de la mañolía? Sí. Ya cuando te deseo. Pero se ve perra el brazo así, ¿verdad? Sí, se ve bien. Y lo ve a la hojita de atrás. Algo bien. A ver a la hojita de atrás. También, te lo hicieron culera. ¿La culera? Sí, también. Eh. Sí. Ahorita voy a ver que me lo remarquen. Ahorita, córrele, ve que te lo remarquen. Y eso también, ¿verdad? Sí. O así era. No, mamá, era una máscara de un luchador. Y te atenderé la pinche Imano, ¿no te has dado cuenta? Se te van a ir, ¿cómo se dice? Quitando porque eso, como te lavaste las manos, parece. No respete el tiempo. Tal vez. ¿Calavera esa que rodeó? Ese también está, mira. Aquí el sudor, también igual. O que te lo arregle la magnolia, ¿qué más? A ver, para este lado, ya no sé, mira. Del culo, te voy a enseñar. A ver, del culo, enséñame. Del culo, del culo. Del culo. No, mamá, eso es de jena. ¿Eh? ¿Sí te las creíste? Sí, yo las creí. ¿Sí o no? Necesitas un de jena. Te van a quitar. ¿Ah? Ah. Bueno, pues hasta no verme a creer. No, no. Un gallito de Skywalker, buen sabor. Cuatro venturas perfectas, pura mota de receta. La que crece encerrada, por favor. Ya me lo chingué. Ah, no. Ese ahí, Akira Huacha. Sí. Sí, amor. Yeah. Yeah.